El uso de la tribuna, la senadora Diva Gastel Unbajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Materia de Desarrollo Sostenible. Gracias, querido presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, señor presidente. Es un gusto para mí aperturar con la presentación de iniciativas en este último tramo del Senado de la República. Y esta propuesta que traigo es un decreto de reforma a los artículos 1, 25 y 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Como ustedes saben, en el 2000, en Nueva York, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, México y otras 188 naciones, nos suscribimos a lo que se le llamó los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es innegable que pudimos avanzar. Eran, para este propósito, ocho objetivos, con 21 metas y 48 indicadores. Y en el 2008 se incrementaron 70 más, 70 más indicadores. Mucho se pudo hacer en este tema, que era sobre la pobreza, sobre la enseñanza de educación primaria, los temas de salud materna, pero hubo un nuevo momento, un momento muy importante en el 2011, que fue expedida la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo con el Ejecutivo de dotar al Poder Ejecutivo de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación y fomento del desarrollo internacional México en este contexto. Pero hay un nuevo momento, y a eso me quiero referir, y esa es la búsqueda de esta iniciativa, que los ODS estén incorporados en esta legislación. Es valioso tenerlo porque esta Agenda 2030, que ya este Senado de la República ha hecho una serie de actividades que ya hemos visto como más de 16 comisiones la hemos integrado para poder orientar y alinear estos objetivos de acuerdo a la tarea que hace este país, especialmente en el apartado legislativo. Hoy la nueva propuesta tiene 17 objetivos con 69 metas. Y hay cosas muy importantes que se han incorporado, como la igualdad de género, el tema ambiental, con otra connotación, y la participación activa en esta implementación de la Agenda 2030 por parte de México. Por lo tanto, vengo a proponer esta reforma al párrafo tercero del artículo primero, a la fracción 9 del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para el Desarrollo, para quedar como sigue. Artículo primero, en la fracción segunda, las acciones de cooperación internacional para el desarrollo que lleve a cabo el Estado mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable y sostenible, subrayo sostenible, que es la nueva aportación, mediante las acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social, el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural, la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo, así como la búsqueda de la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y subrayo, la creación de energías limpias y renovables, así como el fortalecimiento a la seguridad pública con base en los principios de solidaridad internacional defensa y promoción de los derechos humanos y subrayo seguridad humana. El artículo 25 habla de garantizar la coherencia con la consecución de los objetivos del milenio y la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Esto es muy importante poderlo incorporar a esta Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo porque marcará la pauta de la Agenda Internacional de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos. Gracias.